Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Invemania. ¿Qué tal si les digo que para finales del 2021 el Bitcoin tiene altas probabilidades de llegar a los 700 mil dólares de acuerdo a los comportamientos históricos de este mercado, pero sobre todo al volumen del mercado institucional y a los fundamentales de lo que está ocurriendo en estos momentos? Así que no se despeguen porque este video puede darles muchísima información para tomar las mejores decisiones de inversión en el 2021. ¡Comencemos! A propósito de este video, el 12 de diciembre del 2020 publiqué un video que se llamó ¿Por qué Bitcoin llegará a los 40 mil dólares en 2021 cuando apenas el Bitcoin estaba en ese momento en los 18 mil 245 dólares? Como puedes ver en pantalla, obviamente recibí cualquier cantidad de comentarios diciendo que estaba loco, que cómo se me ocurría hacer una proyección de ese tamaño y en realidad no es que yo sea un gurú ni que puedo estar leyendo la bola de cristal para saber cuál es el precio futuro de un mercado, sencillamente me baso en patrones históricos anteriores y los comparo con lo que puede pasar en estos momentos o en el futuro, pero sobre todo analizo estadísticamente y económicamente el volumen de entrada de capital en un mercado determinado como el Bitcoin para proyectar una digamos un precio potencial en un tiempo determinado. Es así de sencillo y eso es lo que quiero hacer con este digamos análisis o ejercicio de por qué el Bitcoin podría llegar a los 700 mil dólares a finales del 2021. Parte de este análisis está basado en una publicación que sacó la empresa Blockware Solutions recientemente y para los que no lo conocen esta es una empresa que es proveedora de servicios técnicos y de ingeniería a empresas mineras de Bitcoin. Entonces en los Estados Unidos, entonces si por ejemplo una empresa quiere adquirir lo que se llaman como rigs mineros y como equipos de computación minera de Bitcoin quieren montar su emprendimiento minero, pues contrata una empresa como Blockware Solutions para efectivamente proveerle cuál es digamos el mejor engranaje, proceso y logística para desarrollar su idea de negocio. Parte digamos de las razones por las cuales podemos proyectar que el Bitcoin podría llegar a los 700 mil dólares más allá de eso es que lo que quiero que entiendan es que a propósito de ese video que también saqué recientemente, que de verdad pues les agradezco a todos por los comentarios sobre todo este boom de Wall Street Bets, estos locos traders minoritarios en Reddit que están prácticamente tumbando los hedge funds en Wall Street, pues que hay como una especie de boom ahora también de las criptomonedas, está todo el mundo invirtiendo y pareciera que estuviéramos como en esa fase ya final de frenesí, digamos en el pico alto del mercado alcista del Bitcoin cuando en realidad de acuerdo a lo que vamos a analizar ahora en este video, pues estamos todavía en una fase muy temprana porque apenas está entrando el dinero institucional, entonces quiero que tengan muy claro que las razones que vamos a dar ahora es para explicar y soportar porque apenas estamos en esa fase de arranque donde solamente el dinero institucional es el que está entrando y todavía no estamos en esa fase final que es cuando entran todo digamos ese dinero retail o dinero minoritario. La primera razón es la explosión minera que tuvimos en el 2020, pero sobre todo que estamos viviendo en el 2021 porque lo que pasa en la minería es lo que luego vamos a saber puede pasar con el mercado del Bitcoin, ya que en la minería es donde se cocina ese nuevo Bitcoin que posteriormente es distribuido entre los inversionistas que lo demandan. En el caso por ejemplo de estas empresas vemos claramente cómo han crecido enormemente en el número de unidades que están invirtiendo millones de dólares en nuevos equipos computacionales, solo doy dos ejemplos para no ser tan extenso Riot Blockchain creció digamos de una compra que hizo de 9,540 unidades a una compra que está haciendo para este año y que van a ser entregados en octubre del 2021 de 28,100 unidades pasando de 9,500 a 28,100 unidades y Marathon conocida popularmente como Mara compró 70,000 unidades de S19 mining rigs de Bitmain que van a ser entregadas entre julio y diciembre del 2021. A propósito de estas dos empresas Marathon Patent y Riot Blockchain las recomiendo sobre todo para aquellas personas que pueden invertir en acciones en los Estados Unidos, ya que estas dos empresas cotizan en bolsa, pero veamos los retornos que tuvieron al 2020 en promedio fue de 1131%, es increíble este negocio cómo ha estado creciendo y lo que puede pasar en el 2021 y si lo vemos con relación al hash power pues la cifra es impresionante. Otro dato adicional es el hash rate con relación al precio del Bitcoin para dar un ejemplo comparativo en el 2017 cuando tuvimos todo ese rally alcista prácticamente el hash rate del poder digamos minero empezó a crecer establemente con relación al precio prácticamente crecían igual como te puedes dar cuenta acá pero ya más o menos por acá en el 2017 a principios sobrepasó el precio al hash rate y empezó a tener su explosión creció enormemente a los niveles de los 20 mil dólares y el hash rate creció pero no en la misma proporción digamos que no en la misma velocidad en estos momentos estamos teniendo todo lo contrario prácticamente este es el hash rate está creciendo mucho más rápido por todo esto que les estuve comentando que está ocurriendo en esta explosión minera entonces está creciendo mucho más el poder minero y el precio está prácticamente creciendo establemente este indicador efectivamente nos demuestra que todavía estamos en una fase muy temprana que estamos como si estuviéramos en esta fase por acá donde apenas estaba despegando realmente el mercado del Bitcoin porque lo que puede pasar es obviamente que digamos está prácticamente en estos momentos creciendo al mismo nivel y esto es lo que efectivamente como si estuvieran como en un coche creciendo los dos y pues estar cada vez subiendo más niveles pero lo que vivimos por ejemplo en el 2017 fue que creció más rápido el precio del Bitcoin y no tuvimos digamos la misma capacidad minera y ya luego cuando los mineros efectivamente tuvieron toda esa capacidad el precio cayó entonces ya no fue un buen negocio hacer minería y por eso fue cuando vimos que tuvieron pues las quiebras mineras porque pues tuvieron que vender lo poco que tenían porque el precio cayó prácticamente a los 3 mil dólares entonces obviamente cayó todo el poder minero entonces si ven ese balance de porque es muy importante que vayan los dos prácticamente en el mismo rumbo digamos en el mismo nivel de velocidad de crecimiento otra razón también muy importante es lo que ha pasado por ejemplo con Google y es que cuando explotó todo este tema del Bitcoin en el 2017 pues vimos como el número de búsquedas a nivel mundial de la palabra Bitcoin pues también creció enormemente por el interés que tenían las personas en estos momentos a pesar de como les comentaba todo este boom que está generando el Bitcoin particularmente esta semana que he estado viendo pues no ha crecido como digamos o proporcionalmente como creció en el 2017-2018 y eso se debe a dos razones que es mi opinión en realidad es número uno porque pues ya hay muchas personas que saben sobre Bitcoin que no sabían en el 2017 entonces no van a estar buscando algo que ya más o menos conocen que ya están mucho más familiarizados que tienen información y dos porque en realidad todavía no está entrando esa masa retail o inversionista minoritaria que es la que entra en la fase final del crecimiento alcista entonces todavía estamos apenas en esa fase del dinero institucional entrando y por tanto pues no vemos esa masiva búsqueda en navegadores como Google para efectivamente conocer y saber de esta tecnología y esto que estoy diciendo lo ratifica efectivamente el fenómeno del dinero institucional con relación a lo que ha pasado con la masa de inversionistas minoristas y es que vemos por ejemplo esta gráfica que nos indica o compara Bitfinex, Coinbase y CME que es esta empresa que también aquí he hablado ampliamente que lo que hace es digamos tiene un mercado de contratos futuros de Bitcoin para uno poder digamos cotizar o acceder a este mercado de Bitcoin debe tener al menos 5 Bitcoins para pues poder hacer un trade de mínimo un contrato que aproximadamente digamos en precios promedio del Bitcoin sería un equivalente a 175 mil dólares obviamente esto es personas de dinero institucional que tienen la capacidad para efectivamente hacer este tipo de contratos por eso es que es digamos muy importante esta gráfica que vamos a ver vemos por ejemplo como en el 2018 pues Bitfinex estaba prácticamente liderando el mercado tenía pues una gran cantidad digamos un crecimiento enorme pero después digamos del 2018 empezó a caer a caer y a ver pues que sus cifras iban obviamente en disminución Coinbase también prácticamente tuvo acá un nivel muy alto luego tuvo toda esta caída y prácticamente se ha estado recuperando en el 2020 pero no ha llegado al nivel en el que estuvo en el 2018 entonces claramente esto nos explica que pues como son dos plataformas de intercambio donde pues tienen una digamos captan mucho de esos inversionistas minoritarios pues no han tenido el mismo crecimiento que si ha tenido CMI por ejemplo acá que tuvo pues en el 2018 muy poco participación del mercado pero ha estado creciendo enormemente entonces como ves se ha estado como cambiando la balanza por lo menos en estos momentos hay un interés mucho mayor proporcionalmente de esa masa de inversionista institucional con relación a la masa minoritaria y vemos obviamente o estas gráficas no lo ratifican vemos todo el crecimiento que ha tenido el interés abierto diario en promedio de todos estos contratos de futuros de Bitcoin y adicionalmente Grayscale que también tiene un fondo específicamente para Bitcoin aunque también tiene otro fondo para activos criptos pero puntualmente en el del Bitcoin acá nos muestra como en el último cuarto del 2020 la masa institucional pues obviamente tuvo un 93% de participación de este fondo de Bitcoin de clientes que estaban comprando en este fondo de Bitcoin y en promedio en el 2020 fue 87% versus cuentas individuales por ejemplo que fue un solo un 8% cuentas de pensiones de retiros 2% y cuentas familiares o de oficinas solo un 3% entonces claramente la proporción es enorme y la balanza está en los inversionistas institucionales y la cuarta razón de por qué todavía estamos en esa fase temprana de este rally alcista del Bitcoin es el dominio del mercado del Bitcoin con relación a las altcoins en el 2020 desde marzo el Bitcoin tuvo un crecimiento del dominio del mercado con relación a las altcoins de un 20% si lo vemos digamos comparativamente con lo que pasó en el 2017 por ejemplo en febrero de ese año pues tuvimos una caída enorme pasando de un 86% de dominio del Bitcoin a un 40% entonces en el 2020 ha pasado todo lo contrario digamos hemos estado prácticamente en un nivel estable pero luego de esta digamos caída que tuvimos acá de un nivel alto del 67% al 58% luego tuvimos todo este crecimiento de un 20% aproximadamente y en estos momentos estamos como en un 62% versus a ese nivel que estuvimos por ejemplo como les decía de un 40% entonces claramente todavía el Bitcoin lidera este mercado y esto es un indicador muy importante porque claro como digamos lo vimos en ese momento o sea en ese momento cuando ya estábamos en ese pico alto alcista 2017-2018 que luego pues todo se cayó y es porque cuando ya llega a ese nivel digamos de saturación del mercado que ya entró dinero minorista y ya prácticamente no hay como más dinero que pueda seguir inyectando ese mercado pues ya empezamos digamos en el 2017-2018 a mirar otros mercados entonces se agarró ese Bitcoin que había y se empezó a invertir en lo que fue comúnmente llamado como ICOs entonces ahí fue cuando empezó a crecer más las altcoins y el Bitcoin pues obviamente se derrumbó entonces vimos cómo tuvimos este crecimiento y ahí efectivamente cayó todavía a pesar y mucha atención con esto de también de este boom que hemos tenido estas dos últimas semanas de DeFi pues en realidad si lo ves sí hemos tenido digamos una corrección pero simplemente hemos pasado de un 69% a un 62% en realidad pues proporcionalmente no es muy grande y esto lo que nos muestra es que en realidad este porcentaje es de gente minoritaria que está invirtiendo pero no digamos de ese dinero institucional que ya le está apostando a un sistema por ejemplo o a este tipo de proyectos DeFi y otra razón es el incremento que tuvimos en el 2020 en las billeteras de ballenas en el 2020 billeteras con más de 5 Bitcoins pues digamos se crearon 8.842 entonces esto nos muestra que claramente las personas o los inversionistas fuertes que pueden comprar entre 5 o más Bitcoins pues fueron los que estuvieron realmente invirtiendo y esto es muy importante porque cuando en el 2017 vimos que estábamos como ya en ese pico alto pues se empezaron a crear muchísimas billeteras con menos de un Bitcoin es cuando ya estaba entrando como esa masa digamos minoritaria que hemos estado hablando y otra razón que aquí también la hemos analizado en anteriores videos es la liquidez que se ha estado disminuyendo en las plataformas de intercambio entonces en la medida en que ha estado aumentando el precio del Bitcoin pues hemos visto como el año pasado pues tuvimos toda esta caída en los Bitcoins que estaban depositados en las plataformas de intercambio esto qué quiere decir que efectivamente las personas ya no le están apostando al Bitcoin como un vehículo de especulación sino más bien lo están viendo como un resguardo de valor o como una protección frente a la depreciación y a la inflación de las monedas de tus países y esto también nos muestra cómo digamos si lo comparamos con el 2017-2018 pues tuvimos prácticamente el efecto contrario tuvimos un crecimiento en el precio del Bitcoin pero sobre todo también pues tuvimos un porcentaje de liquidez mayor o crecimiento en las plataformas de intercambio de este activo ahora lo que estamos teniendo es un fenómeno completamente diferente y acá también nos lo ratifica vemos como digamos contrario a que aumenta más la liquidez en estas plataformas de intercambio la gente está retirando su Bitcoin y prácticamente lo está depositando externamente pero no lo tienen ahí en estas plataformas de intercambio para hacer trading otra razón y esta me parece muy importante que de hecho pues al punto que yo hice un video que se los recomiendo a todos que se llamó los bancos centrales pueden destruir el Bitcoin nueva política del Fondo Monetario Internacional la verdad es que lo recomiendo muchísimo y es que estamos siendo testigos de una política monetaria responsable por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos el dinero en circulación ha crecido un 23% en el 2020 y el 75% de los dólares que están en estos momentos circulando no existían hace 12 años entonces claramente hay una irresponsable digamos circulación y creación de dinero pues obviamente producto también de la pandemia pero esto hace que genere efectos inflacionarios y también de depreciación de la moneda vemos simplemente acá como por ejemplo cuando el Bitcoin fue creado en el 2009 acá en este punto toda esta es la cantidad de dólares que se han impreso entonces versus como digamos un activo como el Bitcoin que es todo lo contrario es un activo deflacionario y esto obviamente ha sido visto no solamente por nosotros sino también lo está viendo claramente todas las compañías de seguros las corporaciones las instituciones inversionistas al punto que ya pues como lo hemos referenciado también en otros vídeos están invirtiendo de frente con el Bitcoin vimos como por ejemplo esta estrategia que hizo MicroStrategy de anunciar que iba a comprar 250 millones de dólares en agosto del año pasado ya esos 250 millones de dólares con esta estrategia son más o menos unos 751 millones de dólares en estos momentos entonces claramente lo que están haciendo es al ver que su capital guardado en los bancos está perdiendo valor en dólares pues lo que hacen es ponerlo en un activo de resguardo de valor como el Bitcoin para que sea todo lo contrario vaya en ese aumento y esta misma estrategia al ver que fue exitosa con MicroStrategy pues la está aplicando Citibank Morgan Stanley JP Morgan bueno todos estos que ves acá Paypal Square Cash que también incluso están entrando de frente para que las personas puedan hacer trading y esto está captando mucho más digamos esa masa que quiere efectivamente comprar Bitcoin y esto también lo hemos visto con este cuadro que yo se los muestro de vez en cuando que está cada vez más creciendo en el número de empresas de participantes de corporaciones de los Estados Unidos que están invirtiendo en Bitcoin pero sobre todo en la participación como tal cada vez más tienen más Bitcoin digamos en su portafolio comparativamente con dólar o con otro tipo de activos de inversión que ellos tienen otra razón también y esta creo que es la más importante y mucha atención con lo que vamos aquí a analizar es la comparación que vamos a hacer con el crecimiento del Bitcoin en el año del Halving pero sobre todo en el año siguiente recordemos que el Bitcoin ha tenido tres eventos de Halving uno en el 2012 uno en el 2016 y uno en el 2020 en el 2012 el Bitcoin tuvo un crecimiento de un 189% que es esto digamos este crecimiento aproximado que ves acá en esta gráfica en el 2016 que fue el segundo evento de Halving tuvo un crecimiento de un 124% y el evento de Halving del año pasado tuvo un crecimiento de un 300% que es este crecimiento que ves acá en promedio tuvo un crecimiento de un 206% en el año siguiente es decir por ejemplo en el primer Halving que fue en el 2012 es decir en el 2013 el año siguiente tuvo un crecimiento de un 5,428 en el del 2017 tuvo un crecimiento de un 1,336% si hacemos un digamos una media para hallar el promedio en el retorno en los años siguientes a los eventos de Halving mucha atención a esta cifra ha sido un crecimiento de un 3,382% y si el Bitcoin crece un 3,382% sería más o menos de un crecimiento de unos 700,000 dólares que es este nivel que estás viendo acá ahora supongamos que no crece 700,000 dólares no crece un 3,000% digamos que crece un 2,000% estaríamos hablando de aproximadamente unos 490,000 dólares o si crece un 1,000% estaríamos hablando de aproximadamente unos 250,000 dólares entonces la verdad es que digamos de acuerdo a los patrones que ha tenido estadísticos y de mercado el Bitcoin pues claramente nos puede indicar que puede ir hacia esa ruta pero si no llega a ese nivel de los 700,000 dólares y llega no sé a los 500,000 a los 400,000 pues la verdad es que favorecería muchísimo a todo el portafolio de inversión que tenemos la mayoría de nosotros invertido en Bitcoin y pues que claramente digamos las cifras nos demuestran que el mercado va hacia allá sobre todo con todo lo que les he explicado de ese dinero institucional que está entrando en estos momentos y me quiero despedir con estas dos cifras la primera es esta que nos muestra la poca participación que tenemos en estos momentos de ese trading minorista en el 2017 tuvimos un 59% de direcciones activas en los últimos siete días entonces mostraba claramente como esos retail esas personas minoristas estaban comprando y vendiendo constantemente Bitcoin por ese frenesí por esa especulación que existía versus lo que está pasando en estos momentos que es sencillamente de un 17.65% de esas direcciones que no tienen mucho Bitcoin y que se están moviendo en realidad esto lo que nos está indicando es que las personas básicamente están abriendo estas direcciones estas billeteras para depositar Bitcoin y dejarlo ahí por mucho más tiempo o al menos por más de siete días y el segundo indicador que efectivamente nos muestra que estamos en esa fase todavía temprana de este rally alcista es que si hacemos un promedio de las caídas que ha tenido el Bitcoin posteriormente digamos a esos rallies alcistas o por lo menos lo que vivimos entre el 2015 y el 2017 ha sido un promedio de un 30% y la caída que tuvimos más grande digamos de Bitcoin en el 2020 fue de un 26% es decir ni siquiera llega digamos a ese promedio que tuvimos porque por ejemplo acá si analizamos más detenidamente la mayor caída que tuvo el Bitcoin fue en el 2017 y fue de un 44% esto nos muestra que todavía hay una demanda muy fuerte mucho dinero entrando que a pesar de esta caída no hace digamos que o no permite que el Bitcoin caiga mucho más a lo que vimos en estas digamos fases ya finales alcistas que tuvimos en el 2017 entonces claramente estamos todavía en ese ascenso poco a poco creciendo pero no digamos en esa digamos caída profunda que tuvimos en el 2017 claramente estamos todavía apenas empezando y pues muchos se preocupan por esta corrección que tuvimos recientemente pero si lo vemos en perspectiva pues no es mucho a lo que hemos tenido anteriormente así que amigos más que pensar por ejemplo como les decía que ya el Bitcoin va a llegar a finales del 2021 a los 700 mil dólares este ejercicio que quería hacer estadístico y de comportamiento del mercado del Bitcoin realmente con cifras claras y de ese dinero institucional que está entrando es para que le cuenten a sus amigos y a sus familiares que todavía están en una fase temprana para invertir en Bitcoin yo sé que por ahí hay muchos preguntando ¿será que invertimos? ¿será que invertimos? ¿qué le digo a mis familiares? bueno dígales que entren con todo porque apenas estamos iniciando este rally alcista así que voy a estar muy atento a todas tus preguntas dudas o comentarios en este video o en nuestro grupo público de Telegram arroba comunidad y me manía porque antes de despedirme pues me gustaría saber cómo están viendo el Bitcoin para el 2021 creen que puede tener un crecimiento aún mayor de los 700 mil dólares o creen que puede no sé caer a los 6 mil dólares ahí como siempre pues voy a estar muy atento y pues también de antemano les agradezco a todos por los likes y por compartir este video entre amigos y familiares muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video chao chau 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 Chau.